De Ciudad Mesa, México Auténtica cumbia sonidera para ti Solo buena música ¡Cumbia! ¡Ay! Si es el toque tú me quieres, María Cristina Si es el toque tú me adoras, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Cuando se entere tu padre, María Cristina En las islas del Rosario, María Cristina En el Cerro Monserrate, María Cristina En la playa de Marbella, María Cristina En la playa de Boca Grande, María Cristina Dándonos muchos piquitos, piquitos Haciéndonos cosquillitos, arenitas Haciendo cositas ricas, piquitas Jugando ya en la arenita, piquitas Así ¡Cumbia! ¡Hasta las siete de la mañana! ¡Hasta las siete de la mañana! María Cristina María Cristina, si es cierto que tú me adoras No se lo cuentes a nadie, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Sé que muy lejos estaremos, María Cristina Cuando se entere tu padre, María Cristina En las islas del Rosario, María Cristina En el Cerro Monserrate, María Cristina En la playa de Marbella, María Cristina En la playa de Boca Grande, María Cristina Dándonos muchos piquitos, piquitos Jugando ya en la arenita, arenita Haciéndonos cosquillitos, piquitas Haciendo cositas ricas, piquitas A la playa de Marbella, María Cristina A la playa de Marbella A la playa de Marbella, María Cristina A la playa de Marbella, María Cristina A la playa de Marbella, María Cristina